La semana pasada asistí a unas jornadas en Valladolid centradas en la competencia ciudadana. Uno de los ponentes fue Ludget Gruber de la Fundación Adenauer, una fundación liberal de derechas en Alemania, que habló sobre la trascendencia de la educación cívica para la sociedad europea. En su intervención dijo una frase que, desde mi punto de vista, aunque parezca de pero grullo, es quizá la clave de bóveda de todo nuestro sistema político. Las democracias necesitan demócratas. Y sin una educación para una ciudadanía cívica y democrática no es posible la democracia. Y añadía que vivimos tiempos extraños en los que la indiferencia, la ignorancia y la pasividad de parte de la ciudadanía europea posibilita el surgimiento e incluso el refuerzo de movimientos pospopulistas. Yo añadiría esa misma indiferencia, ignorancia y pasividad ante el terrorismo y la defensa de las víctimas que durante tantos años tanta gente en nuestro cercano entorno adoptó ante la tragedia que nos rodeaba. La Ley 29.2011, de reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, dispuso en su artículo 59 con suma claridad que las administraciones educativas, al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas de terrorismo. Hoy, con la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, la competencia ciudadana y la educación cívica y ética tienen un espacio explícito y claro en nuestros currículos en todas las etapas educativas. Están incluidas en lo que se denomina, con las nuevas palabras de la ley, perfil de salida del alumnado al finalizar su escolarización obligatoria. Así, los currículos de distintas áreas y disciplinas del currículum, también el vasco, están impregnados de valores y contemplan el abordaje del terrorismo y la competencia ciudadana extracversal a toda la propuesta curricular. Es decir, tenemos los instrumentos legales. Sabemos o deberíamos saber cuáles son nuestras obligaciones como profesionales de la educación, ya sea en el ámbito formal o en el ámbito informal. Por lo tanto, no solo podemos, sino que debemos educar para una sociedad democrática. Con esta mesa queremos analizar, primero, si es posible educar en valores democráticos y, si es así, qué supone y qué tipo de valores deberíamos impulsar en nuestros centros. Analizar si se transmite y cómo los valores democráticos en nuestras aulas y conocer alguna experiencia. Para ello, tenemos a tres personas que yo creo que nos van a dar bastante juego hasta donde sea. Eduardo Ortiz Piquer, Andrea Ruiz Balzola y Jesús Prieto. Vamos a comenzar con Jesús Prieto. Van a tener alrededor de 15-20 minutos para su intervención. Una vez que terminen los tres, daremos un tiempo para que entre ellos discutan y, si no, yo les haré discutir. Y, finalmente, daremos palabra al público que quiera hacer alguna pregunta o plantear alguna intervención por su parte. Jesús Prieto es diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Álava, la UPV. Licenciado en Antropología por la Universidad de Deusto. Doctor en Estudios Internacionales e Interculturales por esta misma universidad. Ha sido, durante años, profesor en el Colegio Samaniego de Vitoria, donde fundó el Grupo por la Paz Samaniego, que es un grupo pionero en Euskadi en el ámbito de la educación para la no violencia y los derechos humanos. Ha sido asesor durante una década en el Berrichegune de Vitoria-Gastéis, donde fue responsable de los seminarios de Interculturalidad y Convivencia. Ha sido colaborador de Gesto por la Paz, Baquea, Baquea Orain, Baqueas, Alboan, Asociación Afroamericana, no sé cómo le daba tiempo para ir a tantos sitios, Cáritas, patrono de la Fundación Fernando Buesa y otros organismos. Y, desde hace 20 años, desarrolla su labor docente como profesor colaborador de Educación Intercultural y del Centro de Ética y Aplicada de la Universidad de Deusto. Es autórico, autor de múltiples publicaciones. Ha escrito desde las blusas de Vitoria hasta cuestiones relacionadas… No voy a alargarme más porque tiene un amplio listado de publicaciones. Y es un reconocido conferenciante tertuliano habitual tanto en ITV como en Radio Vitoria y ha sido articulista en el diario El Correo, en muchas ocasiones los domingos. ¿No? Así mismo colabora en diversas revistas de Tecnografía y Antropología. Él dice que está jubilado, pero estoy seguro que su familia no se lo cree. Millas que el Paco, millas que el gusto y amene, egote agatica, razzal de onetano. Gracias a todos y gracias especialmente a Paco. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar. Seguramente me tendrás que dar un toque, no habrá ningún problema, ¿no? Se oye, ¿no? Muy bien. Bueno, como se dice en la publicidad del seminario, nuestra sociedad vasca, y esta mañana lo han reiterado quienes han estado, nos han precedido, nuestra sociedad vasca vive un momento indudablemente mejor. Pero sí es cierto, y hemos hablado a la mañana de ello, se ha hablado a la mañana de ello, que perviven determinadas inercias del pasado, determinados mitos del pasado, que de una u otra forma, y quienes hemos vivido durante 40 años en el ámbito de la educación vasca, podríamos decir, de una u otra forma, esa mitología ha reificado, ha reificado determinados discursos sociales, que al final llevan a determinadas construcciones sociales y que alimentan determinadas ideologías, determinadas actividades sociales, determinados grupos que siguen entre nosotros, eso es indudable. Se ha hablado a la mañana también del relato, se ha hablado de la memoria, se ha hablado de las narrativas de las víctimas y de cómo debiera ser ese relato. Decía mi compañera Ángela que quizás no debemos buscar un único relato, sino relatos compatibles, decía Ricardo también. Yo en ese momento recordaba a Xavier Echeverría y a esos mínimos éticos compartidos que debiéramos de asumir y que debieran de asumir todas las ideologías de agentes sociales que se mueven en la sociedad vasca actual. Bueno, vamos a centrarnos en los baros democráticos y en la escuela. La escuela puede educar en valores. En la comida hemos anticipado ya lo que podrá ser un debate posterior. Yo soy de los que creo que la educación es importante. Yo soy de los que creo que la educación, además de transmitir una serie de competencias o preparar para adquirir una serie de competencias, también es de una u otra forma una institución que enculturiza a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas y a los jóvenes que dentro de muy pocos años van a ser ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad vasca. En ese sentido, es necesario que la escuela, entendedme, por escuela estoy hablando del sistema educativo, que la escuela vasca eduque en valores, en virtudes, como decía Ricardo. Yo creo que sí. Yo creo que en la escuela se deben de transmitir y se deben de trabajar entre los chavales y chavalas valores de cultura democrática, con todo lo que ello conlleva. ¿Esto está ocurriendo en la sociedad vasca? ¿Esto está ocurriendo en el sistema educativo vasco? Creo que no. O creo que no en la profundidad o en la medida significativa que debiera. Os he dicho que son 40 años en el sistema educativo, 40 años, y he pasado por, creedme, por todas las etapas del sistema educativo. Creo que solamente me falta la educación infantil. Pero he pasado por todas. Creo que no. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años he vivido otra situación y otra realidad, que no culpo a otros, que me estoy mirando a mí mismo. Voy a poneros un ejemplo. Un ejemplo que va dedicado además a tres personas que hay en esta sala. Cuando estaba en el Berrincheune, los servicios de apoyo. Vamos, en el Berrincheune, tengo un amigo andaluz que decía, pero ¿cómo podéis trabajar en un sitio que se llama Berrinche? ¿Berrinche qué? Los servicios de apoyo al profesorado. Una mañana tenía que ir a dar un curso de formación sobre convivencia escolar a una castola enclavada en un pueblecito a la vez cercano a Vitoria. Y a la mañana me levanto con la noticia en la radio de un atentado en una casa cuartel de ese pueblo en el que falleció un agente. No se podía ir, la carretera estaba cortada. Bueno, imaginé que yo no tenía que dar ese día el curso. Entonces llamé a la Icastle y les digo, oye, imagino que hoy no tengo que dar este curso. Me imagino que estaréis, en fin, estará el pueblo compungido, estará el pueblo apesadumbrado. Me imagino que hoy no es el día para hablar de convivencia escolar. Dicen, sí, ¿por qué no? ¿Qué ha ocurrido para que no puedas venir? Cuando digo que no estoy intentando echar la culpa a nadie, estoy intentando mirarme en el espejo yo y sentir vergüenza yo. No quiero, no, mi culpa no la quiero transmitir a nadie más. Entonces, el caso es que después de pensar mucho, y en aquel momento y en el contexto de la educación vasca, cogí mis bártulos, mis fotocopias, porque todavía había más fotocopias que pendrive, y acudí a esa Icastle a dar el curso de convivencia escolar. No era un curso sobre metodología de las matemáticas, era un curso sobre convivencia escolar. Yo fui a dar ese curso, y lo digo con vergüenza, ¿pero por qué? Pues porque el ambiente que me rodeaba era el ambiente que me rodeaba. Y el miedo a sentir, ¿a qué? ¿a una agresión? No, era el miedo a sentirte fuera de los afectos, como decía Javier Elzo, excluido de los afectos. Era el miedo a sentirte señalado, era el miedo a que en el claustro de profesores nadie se pusiera a tu lado. Era el miedo a que a la hora de ir a la máquina de tomar café en la sala de profesores nadie quisiera tomar café contigo. Y la salida más fácil era callar e ir, en una situación profundamente dolorosa, traumática, como era aquella. Entonces, yo sí que creo que ha habido grandes dificultades para que el trabajo en valores, y en valores democráticos, subrayo, se haya podido ejercer en el sistema educativo vasco. Y lo digo ahora que me he jubilado. Y también os digo que durante mis años de ejercicio posiblemente no hubiese dicho esto de forma tan clara. Pues porque podía haber un concurso de méritos, porque podías acceder a un puesto en inspección, porque, oye, mejor me callo. Esta es una realidad. Entonces, sí que la sociedad vasca era una sociedad en la que destacaba la solidaridad de la sociedad vasca en cuanto a florecimiento de ONGs, en cuanto a solidaridad internacional, en cuanto a cooperación con Tercer Mundo. Y, sin embargo, convivíamos al mismo tiempo con una realidad endógena que era esta. Una paradoja terrible, pero una paradoja que nos ha acompañado durante muchísimos años. Entonces, claro, cuando hablamos, como decía Paco, de que el currículum nos permite trabajar esto. Bueno, no solamente nos lo permite, el currículum nos obliga a los docentes a trabajar esto. Pero, sin embargo, seamos sinceros, la competencia matemática, la competencia tecnológica, la competencia lingüística, la competencia... Son competencias que se han de adquirir y son competencias valoradas. Sin embargo, la competencia social y ciudadana, la competencia en la denominación actual, la competencia para convivir yo con los otros, pues es una competencia que ni el profesorado, ni las familias, ni el alumnado, ni la propia sociedad, concibe como que sea algo muy importante. Y yo creo que esa es una realidad. Claro, por otro lado, me planteo si la escuela es uno de los lugares, uno de los lugares, subrayo, que ha de educar a las nuevas generaciones, y digo uno porque no creo que el concepto de educación en este momento sea el de un profe que transmite algo en una clase magistral y que los alumnos... Esto hace tiempo que esto se ha desechado. Es decir, el aprendizaje se produce en interacción entre iguales, entre pares, entre profesor-alumno y entre otros muchos agentes sociales, más en estos tiempos de revolución tecnológica. Pero sí que es uno de los agentes primordiales. Sí que es uno de los agentes primordiales de forma conjunta con las familias, etcétera, etcétera. Si la escuela es ese agente primordial para transmitir valores democráticos, y creo que lo es, creo que decir a nuestros alumnos y alumnas que asesinar a alguien por pensar diferente, o por tener otro color, o por practicar otra religión, o por tener otra opción sexual distinta, o por tener lo que queráis, un fenotipo distinto, no se puede hacer. Yo no creo que eso sea adoctrinar. Estoy radicalmente en contra de quienes dicen que enseñar eso es adoctrinar. Yo creo que eso debemos enseñar. Esa tolerancia activa, no una tolerancia pasiva. Bueno, te respeto, pero eso se debe de enseñar en la escuela. Y creo que nadie puede eludir esa responsabilidad como profesor y profesora. Claro, pero no podemos eludir esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo hay determinadas preguntas, algunas de ellas que un buen amigo me hizo, en el conjunto de la educación vasca. ¿Es necesaria una educación en valores cívicos o valores para la convivencia? ¿Por qué muchas escuelas se niegan a visitar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo? ¿Por qué la gran mayoría de las escuelas apoyaron una actividad para las víctimas del 11M con respecto de la violencia de carácter yihadista? Pero no comparten el que víctimas del terrorismo, en este caso de ETA, de GAL, o de connotación política estén en las aulas. ¿Por qué ha continuado la presencia en las escuelas más allá de determinados rituales? ¿Por qué ha continuado en la escuela la presencia? Y hay institutos, ya sé que algunos de vosotros me vais a decir que estoy haciendo ciencia ficción, pero no es así porque yo lo he vivido. Hay institutos donde todavía los viernes se realiza un acto por los presos, en el patio del instituto. Hay institutos que han realizado actos de reconocimiento y memoria a presos, presos que han muerto, etcétera, etcétera, o rescuos, etcétera. Esto está ocurriendo en centros educativos del país. ¿Por qué se suspendió el programa inicial de formación al profesorado con respecto a la presencia de víctimas educadoras en las aulas, que se inició con la legislatura de Pachi López? ¿Por qué existen unidades pedagógicas generadas por el centro memorial, o por otras instituciones, que no entran en la escuela? ¿Por qué en los centros educativos solamente entran determinados periódicos, Berría, Gara, aprobado por el claustro de profesores, para que estén en la sala de profesores, y se impide la entrada de otros diarios? ¿Cuál es la opinión de todo esto por parte del Departamento de Educación? ¿Cuál es la opinión sobre estas cuestiones del Consejo Escolar de Educadi o de las patronales educativas, no de la escuela pública, evidentemente, de los centros concertados? ¿Qué representación sindical tiene, siendo la participación en nuevas elecciones sindicales baja, como comentábamos antes, ¿Qué representación sindical tienen en la escuela pública vasca? Desde Educación Infantil hasta la Universidad, LAB, ELA, STEILAS, casi el 81% de la representación sindical, muy poquito, comisiones obreras, dos representantes, UGT, y el nuevo sindicato interino a que tal de a. La representación mayoritaria es de fuerzas sindicales, es decir, de fuerzas e ideologías, que están de acuerdo en construir una narrativa y un relato que se asienta más en esa mitología de la que hemos hablado esta mañana que de lo que entendemos por transmitir o intentar transmitir valores de cultura democrática. Es una realidad triste, pero es una realidad. Durante muchos tiempos, durante muchas décadas, y me temo que todavía, no hemos sabido romper dentro de la propia estructura del sistema educativo vasco, pues esas fronteras de ciudadanía que impuso en su día la violencia terrorista, el terror ejercido de forma explícita, es decir, con extorsión, asesinatos, etc. No estamos en esa situación, pero no hemos sabido romper con esas dinámicas y todavía no hemos finalizado con esas, no hemos roto con esas fronteras de ciudadanía. Yo siempre he defendido, por ejemplo, en el ámbito de la educación intercultural, que la educación intercultural o la educación en valores no es un concepto Disney. Y sé que vivimos tiempos de liquidez social y sé que vivimos tiempos a veces de mucha superficialidad en los análisis. Cuando hablo de transmisión de valores estoy hablando de ciudadanía. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo no estoy haciendo juegos florales. Yo creo que en la escuela lo que debemos de transmitir son valores ciudadanos. Tenemos que hablar de ciudadanía. Cuando hablo de ciudadanía no hablo de priorizar una etnia, no hablo de priorizar una ideología, no hablo de priorizar un fenotipo, no hablo de priorizar una opción. Hablo precisamente de ese locus comunis, hablo precisamente de ese lugar común en el que nos podemos encontrar todos. Por lo tanto, estoy hablando de esos mínimos éticos exigibles para que podamos hablar y compartir. Si en el ámbito de la educación intercultural muchas veces, he dicho a muchas personas, he dicho que la interculturalidad es un camino que tiene dos direcciones. Que yo me acerco, Fátima, a ti, a tu cultura de Mauritania y me enamoro de tu cultura para que tú, Fátima, te acerques a la cultura vasca y también te acerques a nuestros parámetros culturales, pero en ese acercamiento no puedo compartir el que vayas a hacer la ablación genital a tu hija pequeña o no puedo compartir determinadas cuestiones. Porque creo que hay unos límites. Bueno, pues aquí hablamos de lo mismo. Hablamos de compartir un lugar común. Pero claro, ese compartir un lugar común exige esos mínimos éticos en los que podemos mirarnos aunque discrepemos y podemos hablarnos. Por lo tanto, no ese concepto Disney de la educación en valores. Por cierto, tan extendido. Tan extendido, de nuevo, tan superficial. Xavier Echeverría Mauleón nos recuerda constantemente que hablar de convivencia, ciudadanía y democracia no es hacer política en la escuela. Cuando, como decía Ricardo, se puso en marcha el programa de víctimas educadoras en las primeras unidades didácticas y la presencia de víctimas en las aulas, desde distintos sectores sociales, también educativos, se dijo que eso era adoctrinar a los chavales. A los chavales y a las chavas. Xavier Echeverría nos dice que eso no es hacer política, eso no es adoctrinar. Eso es preparar a las nuevas generaciones para ser mejores ciudadanos a futuro. Hablemos de justicia, hablemos de derechos humanos. Por lo tanto, no podemos prescindir de ese concepto de universalidad de los derechos humanos. Y no podemos hurtar todo eso a nuestros alumnos y alumnas. Decía Xavier también, la educación para la paz y los derechos humanos debe tener una presencia transversal muy interesante que jamás se confirmaría como sincera y, por lo tanto, si su sentido formador de ciudadanía no se cuestiona, si no se atiende a esos principios fundamentales. Sí es cierto que la presencia de las víctimas educadoras requiere también determinadas condiciones, sin las cuales esas víctimas perderían lo que Xavier llama, primer toque, ya me han dado, lo que Xavier llama, perderían la sinceridad de su relato. Dentro de esta educación en valores, ¿tienen presencia, tienen cabida las víctimas del terrorismo? Claro que sí que tienen cabida. Pero es que en el mundo educativo las víctimas han tenido presencia siempre. O sea, cuando alguien se escandalizó porque determinadas víctimas del terrorismo acudían a las aulas y criticó esa presencia, se olvidó de que en el sistema educativo vasco y en todos los sistemas educativos, me consta, en Valencia, en Madrid o en Extremadura, ha habido desde hace muchos años presencia de víctimas de los accidentes de tráfico, de víctimas de la drogadicción, de víctimas de la guerra, de víctimas de la violencia de género, de víctimas de una secta, de víctimas de la violencia futbolística o deportiva. ¿Por qué? Porque la narrativa de las víctimas tiene un valor pedagógico fundamental. Fundamental para desnudar la profunda injusticia que supuso el ejercicio del terrorismo de la violencia política y que les convirtió precisamente en víctimas. Por lo tanto, sí creo que nuestro currículum ofrece vías para trabajar todo ello, pero, y me vais a perdonar, también creo que nuestro sistema educativo de una u otra forma ha sufrido eso que Ana Haren llamaba la dimisión educativa. Es decir, hemos dimitido de esa función educadora y cuando digo subrayo hemos dimitido me incluyo. hemos dimitido durante muchos años de esa función fundamental de educación en valores de educación en ciudadanía. Y finalizo ya, ¿eh? La presencia de las víctimas aparte de tener un valor fundamental no solamente para desnudar la injusticia de la victimación de lo que hicieron los perpetradores tiene otra función fundamental de cara a las víctimas. Es de una otra forma una forma valga la redundancia de reconocimiento hacia ellas también. Y en un artículo de María Jiménez reciente, recientísimo, tiene la potencialidad también de, como decía María Jiménez en este artículo, de contribuir a serenar, quizás no restaurar, pero sí a serenar el dolor de las víctimas. Puede haber otras iniciativas sociales, dice María Jiménez, sin duda, pero no tienen por qué ser incompatibles con lo que es posible realizar en el ámbito educativo y ello puede también conseguir serenar a las víctimas. No soy pesimista, como decía Javier Otaola, quizás sea un pesimista alegre. No soy pesimista, pero he intentado dibujaros un panorama en el que sí creo en las potencialidades del sistema educativo, pero tengo serias dudas de que con los mimbres que conforman al sistema educativo vasco en este momento se pueda avanzar sobre todo deconstruyendo los mitos y los ritos que contribuyeron a dotar de justificación filosófica a la violencia terrorista. Y me quedo aquí porque creo que me he pasado. ¿Eh, Paco? Bien, bien, vamos a estar bien. Gracias, Jesús. Ahora, Andrea Ruiz Valzola, doctora en Antropología por la Universidad de Deusto, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México y licenciada en Antropología Social y Cultural y Derecho por la Universidad de Deusto. Es investigadora y consultora de Bigirún y Fundación, actividad que combina con la docencia universitaria y la investigación académica tanto en la UNED Centro Asociado de Vizcaya, donde es profesora en el grado de Antropología Social y Cultural, como en la Universidad de Deusto y en la UPVHU. Tiene larga experiencia como consultora e investigadora en el ámbito de las migraciones contemporáneas en procesos de diversidad sociocultural, educación intercultural, ciudadanía, etc. Temas que ha abordado en numerosas publicaciones. Colabora de forma habitual como formadora en el tercer sector y forma parte de la red SAS, red vasca antirrumores, sumurro en Aurca, Cozarea, en la que ha ocupado el cargo de secretaria técnica hasta 2021. Es, además, una muy buena conversadora en las comidas. Bueno, pues, es que ricasco por la presentación y muchísimas gracias a todos vosotros de la Fundación por la invitación a estar aquí. En un espacio en el que ya cuando se me invitó dije, me sentía un poco, o sea, yo no provengo del mundo de la educación no he sido entre comillas, pero vamos, que no soy tan conocedora del sistema escolar vasco, sí como madre de alumno, pero sí, es bastante. Pero bueno, me sentía un poco, pero bueno, pues me animé de todas maneras, además se me animó mucho y agradezco la confianza también mucho. Y ya desde el comienzo planteé, que en la comida también lo hemos hablado, que yo tengo una gran duda y lo planteo como duda, como zozobra y como un interrogante que me acompaña, como tantos otros, que es si es posible educar en valores. O sea, esa es mi gran duda, ¿se puede educar en valores? Y yo ahí, pues me surgen diferentes cuestiones desde diferentes lugares, ¿no? Por un lado, si queréis, desde un punto de vista más filosófico, ¿no? O sea, esta idea de educar en valores que yo creo que arranca desde Sócrates, esta idea, ¿no? De que se puede educar en valores, es decir, que podemos llegar al bien, a esa idea del bien de manera intelectual y que lo podemos transmitir, además, intelectualmente a través del conocimiento, ¿no? En su día a Sócrates ya le contestaron los sofistas, Y le dijeron que el bien y los valores son una cuestión de comportamiento y que se transmiten mediante socialización y mediante práctica, ¿no? Tanto de una manera intelectual, ¿no? Es decir, que se educan valores mediante el ejemplo, la praxis, la narrativa, la transmisión, digamos, de la familia a nivel informal, la transmisión de los grupos de pares, también, De los grupos de amigos, etcétera, ¿no? Pero que no es tanto una cuestión de conocimiento sino como una cuestión de práctica, digamos, ¿no? Esto por un lado y luego si lo miraba desde un punto de vista más antropológico y basándome mucho en un catedrático de antropología de la educación, además, que admiro mucho, que es Ángel Díaz de Raba, que es catedrático en la UNED, en Madrid, claro, él siempre plantea que la escuela es una institución educativa muy particular y creo que lo es, ¿no? Es una, si se quiere, es una forma cultural muy concreta de educación porque la educación es un proceso que se produce cotidianamente, tengamos o no tengamos escuela, la educación está ahí, ¿no? Es decir que quizás deberíamos hablar más de sistema escolar y no tanto de sistema educativo porque el sistema educativo es muy, muy amplio en nuestra sociedad. Ahora, si nos vamos a lo que ocurre en una guela, lo que ocurre en ese sistema escolar, pues generalmente enseñamos y aprendemos de, si se quiere, de tal modo que lo que se aprende va a ser eventualmente aplicado en otro tiempo y en otro lugar futuros. hay un quiebre ahí con lo que ocurre en el aula, ¿no? O sea, donde hay escuela siempre hay un problema entre lo que se aprende y la práctica, ¿no? Porque la escuela siempre tiene esa regla temporal, si se quiere, que afecta a la puesta en práctica de los aprendizajes y esto a mí también pues me resonaba a la hora de qué tanto puede hacer la escuela o no en este sentido, ¿no? Y el otro día también recordaba a Manuel Delgado, que tú le conoces perfectamente. Manuel Delgado una vez en unas jornadas del ICUSPEG y hace ya muchos años del Observatorio Vasco de Inmigración estaba sentado junto a Echeverría que había hablado de la educación en valores y lo primero que dijo Manuel Delgado que es antropólogo pero también es provocador el hombre, le gusta provocar, fue, yo creo que no se puede educar en valores, ¿no? O sea, fue como juntar agua y aceite en una mesa, ¿no? Pero sí traía dos preguntas que se hace Delgado si primero son las ideas y los principios morales o éticos y a partir de ahí orientamos nuestra experiencia, eso puede ser una manera, ¿no? O sea, entonces digamos que tenemos esas ideas, esos principios éticos, Que además se pueden enseñar o se enseñan en la escuela entre otros lugares y a partir de esos vamos a orientar nuestra experiencia y nuestra práctica o si es nuestra experiencia la que nos hace asimilar los principios éticos que más se adecúan en nuestra relación con los otros. Lo formulo como pregunta, él también lo formulaba de alguna manera como pregunta porque es un interrogante que yo tengo ahí, no sé muy bien cuál es el sentido, ¿no? Cómo se va de una cosa a la otra y qué ocurre ahí, ¿no? En esto baso sobre todo mis dudas, luego pondré un ejemplo, ¿no? Pero luego cuando veo además a la institución escolar desde fuera, y cada vez más desde fuera porque mi hijo ya ha crecido mucho y cuando trabajo con el tercer sector y como formadora que trabajo mucho con la ciudadanía en general, siempre, claro, como trabajo temas vinculados al racismo, a la diversidad sociocultural, a las migraciones, etcétera, para la ciudadanía la solución siempre es la misma, la escuela, la educación, o sea, siempre te dicen no, es cuestión de educación, de tal manera que parece que de esa transformación educativa dentro de la escuela luego va a haber un cambio en la sociedad, cuando yo creo que más bien es a la inversa, o sea, primero va a darse un cambio en la sociedad para que luego eso quede reflejado en la institución escolar, ¿no? Y claro, cuando pienso en la institución escolar y hace poco escribía un artículo con Xavier Ayerdi, sociólogo, a cuenta de la escuela, nos solicitaron un artículo sobre si la escuela puede ser inclusiva o no puede ser inclusiva, y claro, ahí hacíamos diferentes reflexiones entre los dos, también recordando a cuestiones que en su día había planteado Imanol Zubero, ¿no? Que decía o hablaba de que la escuela está sola, de la soledad de la escuela, ¿no? Que es una institución aislada, parece que todo el mundo sabe qué hay que hacer con ella, ¿no? Esa es la sensación, se hacen millones de planes de educación, pero a la hora decisiva no parece que nadie dé un paso adelante por ella y la sensación es que se tiene que desenvolver ella sola en este momento, ¿no? Sola con su personal, sola con su alumnado, con todas las dificultades, ¿no? En una estructura social y política que a veces da la sensación de que no está muy interesada en su desarrollo, ¿no? Hay mucha indiferencia, decía Xavier Ayerdi, ¿no? Yo creo que sí, que hay una indiferencia que viene de muchos lugares, que a veces viene desde las políticas públicas, que no la financian suficientemente, a veces de docentes muy cansados y muy frustrados, ¿no? Que habitan la escuela, pasando por los padres y madres y me incluyo, que la precisamos, precisamos de la institución escolar, pero simultáneamente la despreciamos, creo que eso es algo que yo noté mucho como madre durante el proceso educativo, y bueno, si encima hablamos de la escuela pública, pues la competencia de otras redes escolares además es feroz, ¿no? O sea, quiero decir que el panorama es complicado para la escuela, ¿no? Y luego hay otro punto también, pensando en esa transmisión de cultura, en la transmisión de valores y en la institución escolar como transmisora de cultura y de, cuando hablo de cultura, hablo en este sentido más de valores, etcétera, es el agente primordial, ¿no? Antes has comentado, yo tengo muchas dudas con esto, o sea, yo creo que en un momento dado histórico lo fue, sin ninguna duda, junto a la familia y por supuesto la iglesia. A día de hoy, cuando pienso en un chaval o una chavala de 12, de 13, de 16 años, es el agente primordial la institución escolar y yo creo que ha perdido, o sea, que de ser una institución que estaba en el centro se ha convertido, hablo otra vez, en la idea de transmisión de cultura y de valores, está más periférica, no voy a decir que en la esquina, pero creo que sí más periférica frente a todo lo que se nos ha venido encima en muy poco tiempo, y hablo de las redes, de las plataformas, en fin, de todo lo que ya conocemos y que ha transformado nuestra sociedad y nuestra forma de relacionarnos de una manera muy potente, cuando hacemos estos análisis, digo, no es buen momento para la escuela, está muy sola, realmente creo que eso ocurre. Ahora, estos son dudas, son zozobras, yo no creo que por eso haya que abandonar y que haya que seguir tirando para adelante e intentándolo. El ejemplo que voy a poner un poco sobre lo que he dicho, voy a utilizar la educación intercultural, que eso ha sido un poco más mi ámbito y has hecho mención a ella tú también. Cuando decía esta idea de si primero son las ideas y los principios éticos y luego viene la experiencia o si es al revés, con la cuestión del racismo, que ahora está muy presente, como un valor y como algo que la escuela tiene que educar, claro, yo siempre digo que no puedes combatir el racismo luchando contra las ideas. A mí me parece una cuestión muy loca, ¿por qué? Porque el racismo es la consecuencia, no es la causa y es la consecuencia finalmente de una cuestión que no tiene que ver con la diversidad sociocultural, sino que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, en ese sentido, el racismo es consecuencia ¿de qué? De un sistema de desigualdad. Entonces, no es la causa, entonces, atacar la causa pensando que a través de luchar contra las ideas racistas podemos de alguna manera deshacer todo esto, me cuesta mucho verlo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí creo es que se puede hacer una educación intercultural, pero claro, ¿qué educación intercultural? Y ahora ya me meto en Euskadi, en mi conocimiento, ¿qué es lo que hemos hecho en Euskadi hasta ahora? Y digo esto porque estamos hablando de valores democráticos y yo creo que cualquier democracia que a día de hoy se precie de serlo ha de ser plural en términos socioculturales y si no, no es democracia, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, cuando hablo de educación intercultural hablo de una pedagogía que atiende a la diversidad cultural y que se traduce en políticas, en prácticas concretas en el aula y en la apertura y la transformación del currículo escolar. ¿Esto se ha hecho en Euskadi? No. Yo no creo que se lo ha tomado en serio absolutamente nadie salvando que siempre confío en el profesorado y en lo que muchas veces hace el profesorado en el momento del aula, ¿no? Primero se nos ha dicho o se nos plantea que la educación intercultural es una cuestión de inmigrantes. Grave error. La educación intercultural la precisan todos, todo el alumnado precisa educación intercultural y diría que especialmente aquellos que no tienen ningún tipo de contacto con la diversidad sociocultural. Especialmente. Lo contrario es no tomarse en serio la propuesta y hacer lo que creo que se está haciendo que es reducir la educación intercultural a medidas compensatorias en el aula a través del profesorado de refuerzo lingüístico. Esto es lo que se está haciendo. Esto no es educación intercultural. Lo siento, ¿no? ¿Por qué se está haciendo esto? Primero por una reducción que creo que se hace y es que diversidad cultural se reduce o va de la mano siempre con un I de diversidad lingüística. Y creo que esto es un grave error porque las formas lingüísticas forman parte de las formas culturales. Entre ambos tipos de formas no tiene por qué haber necesariamente una correspondencia. Esto ya lo sabemos. Y esa conjunción I que hay entre ambas, entre cultural y lingüística, se ha hecho tan frecuente pues que parece que hemos acabado naturalizando y asumiendo que las dos cosas son lo mismo. Pero es que no lo son. Detrás de esta confusión hay una larga historia política y yo creo que todos la conocéis que culmina con esa burda idea porque es una idea muy burda de que la cultura lo es de un Estado-Nación o de una nación que aspira a tener Estado distinguido por todos los demás de la lengua nacional. Hago énfasis en esta cuestión porque en el acuerdo de educación que anda no sé ya ni en qué estado está la cosa pero bueno estos meses se está tratando de cerrar entiendo un acuerdo sobre educación la educación intercultural queda reducida en exclusiva al aprendizaje de la lengua y en especial de la euskera. He dicho políticas transformación y apertura del currículo escolar prácticas concretas en el aula esto no existe para todos para toda la ciudadanía para todo el alumnado la educación intercultural no para los centros donde haya un porcentaje X de población de origen extranjero me da la sensación de que no nos lo hemos tomado en serio y que hacemos tú le has llamado Walt Disney yo le llamo siguiendo a diferentes autores interculturalidad a la Benetton o hacer couscous y tortilla de patata ¿no? hace 20 años empezamos haciendo couscous y tortilla de patata entiendo que por algún lado había que meterse no sabíamos mucho más pero han pasado 20 y pico años yo creo que ya hay suficiente material y suficientes personas expertas como para poder hacer una educación intercultural seria realmente y que no transformativa que toca la estructura porque abrir el currículo escolar y transformarlo es tocar hueso duro ya lo sabemos pero que eso realmente sería transformativo y que quizás a partir de ahí de una manera indirecta creo que podríamos llegar a hablar de educación en valores ¿no? pero por el momento yo lo veo complicado pero bueno sobre todo esto era exponer dudas y que entiendo que la idea es debatirlas y desde ahí y de aquí lo dejo muchas gracias y el último interviniente de la mesa Eduardo Ortiz Piquer licenciado en geografía por la Universidad de Navarra profesor desde hace 24 años de secundaria y bachillerato en el colegio Claret Larraona máster en dirección de centros educativos por la Universidad Autónoma de Madrid director de seguridad por el Ministerio del Interior y máster en emergencias y protección civil por la Universidad de Valencia y es premio nacional al empoderamiento juvenil por la Fundación Princesa de Girona en 2018 y 2021 como no le conozco no puedo decir ninguna frase final pero sé que lo va a hacer magníficamente bien Bueno, muchas gracias a todos a esta altura de la jornada y de la tarde bueno, me permiten que les tutee y os habéis dado cuenta que soy un simple profesor en esta mesa al lado de estos currículums yo os voy a hacer una pequeña reflexión y luego os voy a presentar una experiencia bueno, hace 30 años en los recreos los mismos que yo cuido ahora porque yo soy ex alumno del colegio en mi grupo de amigos hablábamos de política y de cómo cambiar el mundo hace 20 cuando planteaba yo en el aula mejorar la sociedad levantaban la mano bastantes y los ojos de un buen número de ellos brillaban sin pretender establecer ningún juicio hoy en el recreo los chavales hablan de otras cosas menos solemnes conversan menos repasan el examen que tienen luego y no están con el móvil porque lo tienen prohibido cuando planteo esta misma cuestión de cambiar el mundo en el aula hoy hay muchas caras de extrañeza de cierta indiferencia y ya muy poquitos levantan la mano o muestran esa mirada asombrada que tenían sus antecesores y es que nuestros jóvenes son nosotros aunque la frase no esté bien dicha es importante de igual manera no hay duda de que como son y viven nuestros jóvenes habla de como somos y vivimos nosotros porque nos guste o no lo que hacemos y en lo que creemos es el espejo en el que se miran por ejemplo que una gran mayoría de los jóvenes de hoy sepan muy poco de que ha sido ETA y de que ha supuesto el terrorismo y la violencia está hablando claramente de nosotros o que un 26% de los jóvenes navarros justifiquen el uso de la violencia para la consecución de fines políticos también indica algo de nosotros resultado este de un estudio del gobierno foral de 2021 alumnos de cuarto de la ESO y aunque este no sea el tema directo de hoy de nuestra reflexión permitidme que os diga que hay ya cada vez más profesionales de diversas disciplinas que hoy afirman no sin preocupación que nuestros jóvenes de hoy poseen menos consistencia personal que hace 20 o 30 años por tanto sus valores personales también están sufriendo una especie de ablandamiento y nuevamente esto dice algo de nosotros de los que estamos aquí nuestros jóvenes y nosotros también necesitan con urgencia reforzar algunos valores que hoy ya no se llevan creo que esta mañana habéis hablado de ello por ejemplo la honradez la justicia que restaura el respeto el perdón la superación la paz la honestidad valores que por cierto muchas víctimas del terrorismo demostraron tener interiorizados como si fuera de serie al igual que los mayores ya no sabemos donde poder encontrar instituciones limpias neutrales despolitizadas independientes al igual que nosotros ellos no están encontrando espejos en los que mirarse y esto es muy malo hoy nuestros jóvenes ven que los mayores tampoco estamos sabiendo cuidar nuestra democracia y de esto no hace falta que os hable mucho pero entre nosotros tenemos hoy una crisis de valores potente desconfianza hacia las instituciones hablo de nosotros desafección desimplicación de los asuntos públicos así no podemos esperar que nuestros jóvenes vibren con estas cuestiones no olvidemos yo en el aula les digo siempre ellos respiran lo que somos vivimos y creemos y además lo hacen con una limpieza y finura que nosotros perdimos por tanto este refuerzo de los valores democráticos es hoy una prioridad enorme para esta sociedad y también como ha salido aquí para las aulas otra cosa es que el profesorado lo vea y crea en ello digo esto porque el profesorado también somos un reflejo de lo que la sociedad es y no hay duda de que nos tenemos que poner las pilas en este tema sería ingenuo pensar que por ser educador uno cree necesariamente en esto por eso es muy importante que los educadores hagamos autocrítica nos miremos y con honestidad respondamos a la pregunta de si estamos siendo para nuestro alumnado pequeños referentes en valores en valores democráticos este que les planteo es un ejemplo pequeño y realista lo podríamos hacer los educadores y lo debiéramos hacer todos los ciudadanos que mensajes lanzo yo a los jóvenes de modo consciente o inconsciente son de confianza de implicación o de desafección de que no hay nada que hacer de que todos los políticos son iguales siempre hay que empezar por lo pequeño y este sería un primer paso fíjense nuestros jóvenes de hoy tienen una importante dificultad para valorar de lo que disfrutan libertad de movimientos poder salir a la noche con seguridad derecho de reunión expresión a las ideas libremente mis chicos creen que esto ha existido siempre se les queda lejísimos que hoy haya pueblos de Euskadi y Navarra donde todavía hay miedo como salía aquí imposibilidad de expresar las ideas abiertamente desconocen totalmente el dolor que se ha vivido no saben ni entienden qué nos pasó a nosotros para terminar así no se explican que hoy sigamos siendo incapaces de relatarles con objetividad y verdad lo que ha sucedido esto me lo dicen a mí muchos creen que los mayores no vamos a poder arreglar esto y que van a ser ellos los que lo tengan que hacer pero me dicen cómo lo vamos a hacer si no sabemos lo que ha pasado con lo cual los mayores no estamos haciendo un esfuerzo real por darles la verdad nos están faltando a los mayores valores democráticos ese deseo de buscar la verdad de un modo desideologizado la capacidad de salir al encuentro del otro de reconocer el mal causado de pedir perdón de dar una segunda oportunidad etc nuestros jóvenes decía el compañero antes se encuentran con cosas que les rechinan homenajes a personas que salen de prisión después de haber asesinado como dicen ellos esto como dicen ellos con esto flipan miles y miles de personas perseguidas y esto a mí también me impresiona mucho que tuvieron que huir de su tierra y nunca volvieron pero que ahora nadie ni se plantea hacer nada para que vuelvan o compañeros de clase que todavía sus padres son guardias civiles y no lo pueden decir bueno todo ello una clara carencia de valores democráticos los que estamos hoy en esta sala tenemos la triste experiencia de que sin valores firmes la política y la sociedad se nos están debilitando de igual modo sin una recuperación de nuestros valores no vamos a poder construir sobre roca por este camino vamos a dejar una sociedad herida y que no es capaz de mirar a la cara de su pasado por todo ello hace dos años plantea mi alumnado la posibilidad de aterrizar concretamente en esto que les estoy comentando y así poco a poco surgió un proyecto para educarles en valores democráticos que veía que faltaban y este es el proyecto que paso a explicarles se llama así como pueden ver en la pantalla el final de ETA y ahora qué me voy a poner de pie allí que será más práctico bueno este proyecto estaba destinado para mis alumnos de geografía de segundo de bachiller el título ya es yo creo relevante partíamos de la disolución de ETA de todo esto ellos no saben prácticamente nada y si hablamos les dije que quedaban muchas cosas por curar hijos de policías que no lo dicen en el colegio todo esto ya sé que a ustedes se les hace las pintadas los honguetorris partidos políticos que tienen dificilísimo presentar en determinados pueblos sus listas la relación de los guardias civiles en los pueblos escisiones en la izquierda abertzale en jarray etcétera que siguen creando problemas y creyendo en la violencia temas tabú de los que no se puede hablar como la tortura asesinatos sin resolver los presos exiliados que no han regresado y que parecen no interesar a nadie presencia de fuerzas de seguridad una ratio de policía por habitante superior a la media europea arriesgado de ir con una icurriña con una bandera española por nuestro país posiciones muy extremas hacia un lado hacia otro bueno una generación no ha vivido nada de esto y no saben qué pasó y partimos de este estudio que les he citado antes del gobierno de Navarra muy poquitos conocían a Miguel Ángel Blanco y uno de cada cuatro defienden el uso de la violencia cuando curiosamente no la han vivido en este contexto de este desconocimiento y de la necesidad de reforzar la memoria la convivencia y la justicia surge este proyecto nos ponemos manos a la obra 15 alumnos a partir de un tema que es la organización política de nuestro país empezamos yo les planteo qué sabéis de este tema ellos me dicen que prácticamente nada les mando a casa y les digo preguntad en vuestra casa qué sabéis a ver si han habido personas afectadas vecinos bueno ahí sale un debate muy chulo y les planteo si quieren saber algo más y me dicen que sí y entonces ahí empiezo claro yo humildemente a darles súper súper limpiamente hasta donde yo llego unos unos datos de lo que ha pasado de los últimos 50 años hasta aquí pero vamos viendo la necesidad de escuchar a personas y ahí surge la posibilidad de traer invitados y el el subtítulo del proyecto que es un relato de vivencias y yo les dije os voy a traer chicos a personas que han vivido esto en primera de primera mano porque ellos nos van a explicar no que piensan ni cuál es su ideología sino que han vivido porque si hablamos de lo que han vivido y sentido eso es sagrado ahí escuchamos y nos callamos y así en una sala por una misma silla ante 15 jóvenes sin escoltas secretarios sin que nadie supiera que venían fueron pasando los protagonistas de la historia reciente de nuestro país ante 15 chavales y esto para mí es la mayor bondad del proyecto limpios sin mancha chavales sin prejuicios chavales limpios iban a ponerse delante de la historia para sacar una conclusión esta fue la sala que elegimos a puerta cerrada sin cámaras sin micrófonos debía ser una presencia plural no podía traer solo a un tipo de personas de un lado para entendernos con todas las comillas había que traer un poco a gente de todo tipo en una proporción según la representación social por así decirlo personas que hubieran estado en primera línea y se invitó a 60 personas aceptando 30 de ellas y esto era un proyecto educativo no podíamos caer en la politización y así fueron pasando personas como ven aquí el consejero Atucha Joseba Azcárraga Sara Buesa Joshua Lespe les pongo algunas de las fotos los mandos de la Guardia Civil la lucha antiterrorista Gorka Landaburu los mandos de Policía Nacional saben que este comisario especialmente tuvo mucho peso en el final de ETA Maisa Belasa el exministro Mayor Oreja Aichi Berberrueta hija de un panadero a la que un policía nacional fuera de servicio mató a su padre por una discusión en una panadería al día siguiente del 11M donde recordarán que si ha sido ETA que si no ha sido discuten en Pamplona el policía sube a por el arma y mata al padre de esta chica Pachi López Carlos Iturgaiz Tomás Caballero Iziar Zabalza la hermana de Miquel Zabalza presidente Zapatero Monseñor Uriarte y otros que declinaron paso los nombres otros que declinaron por distintos motivos que no quisieron o no pudieron venir a estas alturas para ellos fue una experiencia muy potente tuvimos que hacer un trabajo de elaboración de todo lo escuchado fuimos sacando conclusiones y a estas alturas ya nos fuimos dando cuenta de que lo que teníamos entre manos era muy importante no porque lo hubiéramos hecho a nosotros sino porque se había ido generando así y decidimos hacer un acto público para devolver todo esto a la sociedad donde invitamos a las autoridades y a la sociedad en general y fue un acto tengo que decirles espectacular no por lo que salió sino por cómo salió fue un acto como muy sentido y donde la gente salió tocadísima a los invitados porque estos chavales insisto limpios cuestionaron a la sociedad lo que habían visto y claro lo que habían visto eran nuestras heridas y les pusieron nombre sin ningún complejo y claro si algo se dieron cuenta es el dolor que se había generado y ellos pidieron ahondar en el dolor el dolor era bestial y aquí surge la segunda parte del proyecto que se titulaba un abismo de dolor que buscaba aterrizar hasta abajo ahondar recoger ese dolor empaparnos de él sacarlo a la sociedad y cuestionar a la sociedad con él y para ello invitamos a 20 personas que habían sufrido y estuvo Eva Pato quizá la conozcan viuda de un policía nacional Chema que le veo por aquí y me alegro Ana Iribar la viuda de Gregorio Ordóñez Jorge Chocarro una persona que sufrió unas terribles torturas que además fueron testimonios como se pueden imaginar tremendos todos Nayara Zamarreño Ana Arregui es la mujer de Esther Chaña que fue quemado vivo en rentería creo Sebastián Nogales policía nacional que fue apaleado en el chupinazo de Pamplona casi lo matan Ivonne Meñique era ex miembro de Jarray que había estado en prisión y vino a hablarnos pues de que había vivido él y de como lo vivía para la izquierda Berchale fue especialmente delicado venir especialmente delicado y tuve muchísimos problemas para que vinieran pero algunos vinieron porque ellos eran conscientes de que el público al que hablaban era limpio y claro ahí no era fácil hablar Consuelo Ordóñez Sandra Carrasco Xochitl Carasatorre hija de un miembro de ETA me pareció interesante escuchar el testimonio de una chica que solo había conocido a su padre en prisión ese testimonio también me parecía interesante bueno acabo una experiencia para los chicos yo no esperaba pero hubo que manejarlo emocional muchísimo eran testimonios tremendos no se olviden que aquí se venía a narrar vivencias y de aquí sale este bit bueno hicimos todo el proyecto tuvo repercusión tuvimos felicitaciones esto no lo pongo uno puede decir se están poniendo las medallas no no esto lo pongo se lo pongo a ellos para decir lo que unos chicos pequeños jóvenes pueden hacer puede tener impacto a mí que el presidente del gobierno nos escriba o no a mí para mí no tiene mucha relevancia pero que ellos vean que unos chavales jóvenes pueden llegar arriba e impactar me parece que es importante les voy a poner un vídeo breve de resumen de lo que fue es tiempo de mirar al futuro con esperanza es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía por todo ello he caecido el cese definitivo de su actividad armada antes de empezar el proyecto había muchas cosas de ahora que no entendía y eso era porque tenía sus raíces en la etapa en la que está activa por tanto la pregunta que nos hacemos esta tarde en público y que a lo largo de los últimos meses se han hecho en las aulas del colegio esto no se oye bien es el acto público del planetario de Pamplona este señor Alfonso director de las mañanas de Radio Nacional que vino a presentar el acto que no hayan vivido en primera línea los efectos destructivos del terrorismo les dificulta para participar en los retos que plantea nuestro modelo de convivencia no se nos presenta con ellos una oportunidad única para defender nuestros valores los que conforman una sociedad democrática la renuncia expresa a dirimir con violencia nuestras diferencias quiero subrayar la oportunidad de este proyecto para construir una memoria democrática y justa en la que sean protagonistas personas jóvenes que no conocieron directamente el horror de la violencia han tenido esa suerte pero no están eximidas de la obligación de construir la memoria de aquel periodo de nuestra historia corremos el riesgo de no ser conscientes de que cada generación tiene su propio trabajo que hacer su propia responsabilidad las 13 horas y 45 minutos casi 46 el colegio Claret La Raona de Pamplona ha puesto el broche un proyecto pionero en España para acercar a los jóvenes de segundo de bachigrato como fueron los años del terrorismo de ETA esos chicos y chicas tienen 17 o 18 años pero cuando la banda tentaba por última vez eran niños de apenas 5 la realidad es que ahora no saben prácticamente nada de nuestra historia más reciente así nace el proyecto el final de ETA y ahora que un relato de vivencias un reportaje de Marta Alzobaray sabían muy poco pero 6 meses después tras haber escuchado el testimonio de 30 invitados que vivieron el terrorismo de ETA en primera línea invitados con relatos muy diferentes víctimas familiares periodistas políticos de todos los colores guardias civiles estos jóvenes han compuesto su propia vivencia de lo que fueron aquellos años con conclusiones como estas ¿qué ha conseguido ETA en toda su existencia? nada por tanto ¿para qué ha servido la violencia? para nada nos ha impresionado también el olvido que han sufrido las víctimas ¿qué os pasó para olvidaros de ellas durante tanto tiempo? personas con unos valores con unos principios fuera de lo común que han puesto con su actitud el listón de lo humano muy alto que a partir de ahora consideramos modelos y referentes un hito que os cambió y que quizá cambió la historia fue la muerte de Miguel Ángel nos ha impresionado muchísimo cómo la vivisteis aquellas horas tan oscuras tan terribles paradójicamente toda la vida que brotó de aquel asesinato tan despiadado esta es otra de esas vivencias colectivas que habría que custodiar y no contaminar de ninguna manera es una de esas vivencias que debería estar dentro de los libros de texto han abierto ventanas de conocimiento han abierto su mente y nos hacen preguntas a nosotros como sociedad ¿qué ocurrió? nos llama muchísimo la atención que no estéis siendo capaces de poneros de acuerdo en qué se ha vivido nos habéis hablado bastante de la necesidad de un relato pero vemos que una dificultad que existe es que de alguna manera cada uno quiere que impere el suyo y han tenido respuestas de invitados como Lourdes Pérez periodista de El Correo quien informó de innumerables asesinatos de la banda terrorista ETA y que ayer estuvo en Pamplona y la verdad es bastante sencilla quiero decir que luego todos podemos discrepar con los matices pero yo creo que hay un clavo en la pared que es inequívoco que no se puede matar a nadie no se puede amenazar a nadie no se puede coaccionar a nadie por pensar diferente también estuvo Joshua Lespe hijo del edil del PSA en las artes Froilán Lespe asesinado por ETA en 2001 explicó por qué quiso participar en este proyecto no solo íbamos víctimas del terrorismo para tratar nuestras experiencias sino que iba gente muy diversa muy plural y me parecía un proyecto muy potente muy valiente muy arriesgado pero necesario un proyecto que ha sido posible gracias al profesor de la Raona Eduardo Ortiz escuchando cómo vivía la gente el día a día no solo como se miraba debajo del coche o que esto suena como más conocido como la violencia ha roto tantas vidas ese dolor que se ha transmitido de generación en generación tanta ruptura quien lo ha escuchado en la misma silla personas tan distintas durante tanto tiempo ellos se han dado cuenta que por ahí no hay ningún camino que eso no es salida para nada se han dado cuenta de eso y de mucho más de la necesidad de hablar de qué pasó de construir un relato objetivo y sobre todo de no olvidar para todos ellos este proyecto ha sido un regalo deseo expresar mi felicitación a mi apoyo al proyecto que sobre el fin de la violencia de la paz estáis haciendo los alumnos del colegio que la que te la ha acabado vuelve Eduardo es un proyecto llamado lo ponía aquí para acabar se obró el pequeño milagro estos son frases de ellos tras el proyecto que habéis aprendido lo tienen ahí la importancia de conocer el pasado escuchar empatizar la memoria fijaos que aprendizaje para estos chicos y otras pues nada esto es gracias gracias Eduardo que bien terminar así la mesa porque ante lo que comentábamos tanto en la mesa de esta mañana como en parte de la mesa de hoy sin ser totalmente pesimistas evidentemente nos enfrentamos a unas dificultades enormes el profesorado de alguna manera es parte de la sociedad o de una manera completa es parte de la sociedad y como contaba Jesús pues en los centros también hemos vivido y sufrido esa situación y bueno pues a veces se ha reaccionado de una manera no demasiado coherente con lo que tiene que ser la educación en cualquier caso lo que tenemos que ser conscientes es que el tiempo que nuestros alumnos y alumnas pasan en los centros docentes está alrededor del 15-17% de su tiempo es decir el resto del tiempo lo pasa en las familias en la sociedad pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que ese 15-17% que pasa en los centros obligatoriamente por lo tanto la sociedad deja en nuestras manos a todas las nuevas generaciones para que las eduquemos y no solo para que las instruyamos es la parte más sustantiva de su tiempo y no podemos perderlo no podemos perderlo la educación más actual la educación en estos momentos ha nacido precisamente para enfrentarse a las dificultades para lo fácil ya están las academias es difícil educar cada vez es más difícil educar pero no podemos perder de vista que sería imperdonable sería imperdonable que una generación se perdiera sin conocer lo que ha ocurrido en este país sería imperdonable entonces vamos ahora a hacer si queréis entre vosotros si tenéis alguna cuestión que decir lo que habéis dicho cada uno de vosotros confrontar alguna opinión etcétera etcétera y si no os hago yo algún planteamiento vale ¿alguno queréis? Dale Jesús bueno Eduardo felicitarte esta experiencia me recordaba bueno me retrotrae en el tiempo me recordaba mis años de maestro de maestro de primaria cuando Eduardo Mateo allí presente era un chavalito yo que sé de 14 años o por ahí o más pequeño incluso y cuando puse en marcha en el año 1988 en un centro público de Vitoria el grupo por la paz Samaneo un grupo de trabajo por la paz y los derechos humanos en el contexto del año 1988 surgió adelante con el apoyo entusiasta del entonces alcalde de Vitoria José Ángel Cuerda que era una persona muy comprometida y porque el centro en aquel momento dependía del ayuntamiento y de diputación era un patronato público dependiente de ayuntamiento y diputación posiblemente sin aquel impulso no se habría puesto entonces me ha resultado especialmente hermoso lo que he visto me ha llevado aquellos años el grupo por la paz Samaneo estuvo funcionando hasta el año 1999 pero eran unos años en los que Eduardo a mí en el patio se hacían pintadas con mi nombre y apellidos en la diana la sede del grupo se pintaba con heces hace poco y esta mañana Marta Marta se ha referido a esa terrible violación de nuevo de la memoria cuando se pinta con heces una tumba de una persona represaliada por la dictadura franquista o de una persona asesinada por ETA es especialmente simbólico el pintar con heces y especialmente repugnante recuerdo que la sede de Vitoria lo he comentado con Juan Luis esta mañana en el año pues también posiblemente de 89 por ahí sería no creo que fuera en otra época la sede de Gesto por la Paz compartida por Gesto por la Paz en Vitoria Vaquea Orain y la Asociación por Derechos Humanos que era una valla de plástico de dimensiones considerables se pintaba con brocha con heces perdonarme no voy a poner escatológico pero hacía falta mucho mucha inmundicia para pintar aquella valla metálica entonces quiero decirte las terribles tensiones entre la asociación de padres las terribles tensiones con compañeros y compañeras del centro educativo en el claustro las terribles tensiones con el personal no docente y con sindicatos era un tiempo era un tiempo distinto entonces yo quería preguntarte ahora me imagino que esto has hablado del 2020 21 perdón 21 ahora que diferencias como como has vivido y como has llevado adelante este proyecto con respecto a estas cuestiones que yo te planteo en el año 1987 en adelante y en el ámbito Navarro no sé si hay diferencias significativas tampoco en el contexto Vasco Navarro bueno tiene poco mérito el proyecto en el sentido de que yo no vivimos esta situación no la hemos vivido los chavales no la han vivido parten de cero no hay ningún tipo yo no he tenido ningún tipo de problema para hacer este proyecto he tenido más indiferencia pero las familias por ejemplo han reaccionado muy bien nadie ha dicho nada la verdad es que nadie ha dicho nada si me ha llegado que ha podido haber familias a las que no ha gustado que haya traído a determinadas personas de hecho el primer año yo intenté traer a un miembro de la vía Nanclares porque me parecía un testimonio interesante pero pero no no salió hubo no vi buen rollo para entendernos pero el segundo año lo hicimos estuvimos con Ivonne Echez Arreta y fue un encuentro también interesante de hecho a mí me llamó la atención porque fueron mandos de la Guardia Civil y políticos de partidos de centro de derecha los que me dijeron me dijeron no vas a traer a alguien de la vía Nanclares quiero decir que no ha habido especial dificultad nuestro colegio quiero decir no es un colegio donde haya población muy politizada lo que más tenemos es la la indiferencia que eso es bastante preocupante también para mí no sé si te contesto sí 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 lo que no estoy de acuerdo es aunque digas que no tengo mérito o sea no tienes un mérito impresionante bueno lo dejamos ahí la verdad es que al comienzo de la mesa yo comentaba que la frase del del representante de la fundación de la denauer como decía que una democracia sin demócratas es imposible de alguna manera la escuela es una pequeña representación de lo que es la sociedad ¿se puede formar en democracia sin democracia en la escuela? ¿qué pensáis? se puede formar en democracia sin democracia en la escuela no yo creo que no yo creo que no como decía como decía André al aludir a Manuel Delgado siempre peligroso yo he oído más de una vez bueno invitamos a a Manuel Delgado no por Dios no pero Manuel Delgado es muy interesante porque también a veces hace falta gente que te sacuda y Manuel Delgado sacude y mira que sacude decía André citando a Manuel Delgado que la ciudadanía y los valores democráticos fundamentalmente se transmiten con el ejemplo se transmiten con la praxis se transmiten día a día creo que es la mejor forma de transmitir cultura democrática bueno cultura democrática y otras muchas cuestiones que tienen que ver con el currículum con los objetivos con los contenidos pero fundamentalmente con la adquisición de competencias no podemos a ver si los chavales y chavalas los niños diría yo los niños si hay algo que no soportan y detectan tienen un dispositivo de serie especial para detectar cuando lo que estás diciendo no te lo crees ni tú esto no lo puedo asentar en ninguna teoría concreta de psicopedagogía o de psicología evolutiva pero mi experiencia docente de 41 años me indica que detectan perfectamente cuando el profe o cuando el andereño les dice si les ha pillado en el instituto oye no fumes que es perjudicial para ti por favor y tal que dice este si huele a tabaco desde lejos o cuando dices oye compórtate de otra forma con fulanito que tal que cual pero si el otro día le escuché en la calle que decía todo lo contrario tienen algo que detectan perfectamente perfectamente por lo tanto creo que es muy difícil que podamos educar en valores democráticos si no actuamos de forma democrática entonces en ese sentido creo que hay interesantes movimientos dentro de la escuela dentro del sistema educativo que nos debieran de hacer optar o debieran de hacer optar a los profesores y profesoras que están actualmente en ejercicio por también por una serie de metodologías que son mucho más democráticas cuando Ángela esta mañana bueno esta tarde perdón no esta tarde no esta mañana en la mesa de la mañana decía que el estudio que hicimos en Deusto durante dos años con jóvenes sobre historización de la memoria que saben que conocen los jóvenes de lo que ha ocurrido ahí optamos por la metodología que eran las comunidades de aprendizaje la metodología dialógica la metodología en la que no hay un sabio que habla sino que estamos todos en un plano de igualdad y no tenemos miedo a expresarnos de forma académica porque todos entonces este tipo de metodologías los proyectos de aprendizaje y servicio yo creo que hay una serie de metodologías que son mucho más democráticas que otras para poder transmitir todo esto al alumnado el hacer a los alumnos que en clase de historia o que en la materia de ética o que en la materia de puedan trabajar a través de un proyecto educativo y que participen en el proyecto educativo y que en ese proyecto se impliquen agentes sociales y se impliquen personas que han sufrido y se impliquen los policías del barrio y se implique el tendero del barrio y se implique el encargado y se implique la pediatra del centro sanitario y se impliquen agentes sociales yo creo que eso es mucho más democratizador de la enseñanza y además rompe con esa idea de clase magistral yo enseño tú aprendes que bueno que está ya absolutamente descartado desde hace muchas décadas entonces yo sí que creo que para enseñar perdón para enseñar no para transmitir y educar en valores tenemos que ser ejemplo no puedo transmitir en valores si no me lo creo ni yo es imposible lo van a detectar perfectamente yo no soy especialista en este tipo de metodologías pero bueno en principio completamente de acuerdo con lo que ha planteado Jesús pero un pequeño pero yo a mí me gusta mucho la clase magistral y no creo que no sea democrática creo que una buena presentación magistral o clase magistral no tiene por qué implicar esa especie de relación de poder con el alumnado lo que sí creo es que queda muy poca gente capaz de dar una clase magistral si no hay un powerpoint o posis de colores o bla 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 pero creo que tener a un ponente o a una ponente y que de una clase magistral entendiendo por ella desde luego no un ejercicio de autoridad y no un ejercicio de monólogo porque muchas una clase magistral puede estar planteada en términos también de diálogo creo que es algo que se ha perdido simplemente por muchas otras cuestiones pero que sería interesante recuperar quizás más no lo sé en el ámbito más de educación universitaria educación superior no lo sé porque me falta conocimiento de pedagogías pero en principio totalmente de acuerdo con lo que dice tienes toda la razón escuchar a José Chubilla Corta escuchar a determinados profesores en una clase magistral era absolutamente a Ortiz Oses era absolutamente bueno era una maravilla es cierto también que estas metodologías que en principio son más participativas más cooperativas también ellas mismas en su praxis el trabajo cooperativo de Pérez Puyolas etcétera eso pasa y dicen ojo no se trata de poner patas arriba del aula y de que todo sea metodología de trabajo cooperativo sino que esto se ha complementado con la clase magistral con el estudio personal con la exposición con el conjunto de todas esas metodologías es lo que me imagino que es más fructífero pero la estructura democrática de la escuela o sea una escuela en la que no haya un claustro participativo una escuela en la que no se integre la asociación de padres y madres una escuela en la que cuando los educadores de calle llaman a la puerta para poder participar en la escuela les cierran la escuela y de nuevo esto es para profes vosotros no tenéis nada que hacer aquí fuera cuando determinados agentes sociales quieren participar de la escuela y se les cierran las puertas creo que es una forma muy poco democrática de gestionar el centro educativo la comunidad educativa diría yo porque insisto partimos de que se enseña democracia se transmite democracia en comunidad y bueno eso creo que es más favorecedor desde una postura mucho más autoritaria mucho más tradicional creo que no se puede transmitir Eduardo ¿Tienes? Bueno yo iba a decir dos cosas una yo creo que es difícil educar a los chicos en valores y pongo algunos ejemplos muy simples claro si ellos ven que hay al año cuatro mil ahogados tres mil quinientos en el Mediterráneo y los mayores no decimos nada lo que está pasando en Gaza nadie dice nada se conforman gobiernos y no Dios me libre de politizar nada parece que los gobiernos que vemos se conforman más que hablando del proyecto de la aritmética el consejo general del poder judicial cinco años caducao el congreso los diputados un escándalo nadie dice nada un hombre como rubiales un escándalo seiscientos cincuenta mil euros al año de sueldo el presidente del gobierno ochenta y cinco mil etcétera etcétera si nuestros jóvenes ven que pasa esto y que los mayores nos hemos bajado del tren de los valores es muy difícil educar y podía hacer un inciso solo perdón perdonar que vuelva un momento al proyecto solo quería deciros porque no lo he matizado si vengo aquí y presento este proyecto así puede parecer que que quien lo ha diseñado no tiene claro quien ha hecho mal quien empezó el mal solo quiero deciros que de los cincuenta invitados o sea para mí este proyecto era muy importante porque yo estaba muy sensibilizado con él y quería que este proyecto construyera no hiciera daño de los cincuenta invitados cinco pertenecieron al entorno de la izquierda de Berchale de cincuenta cinco me parecía que era la proporción adecuada que tenía que estar representados pero en esa medida igual me equivoqué pero para mí era importante no era mitad y mitad no era una sensación decir aquí todo mezclado estaba como muy meditado gracias una cosa que me ha venido a la cabeza ahora cuando yo os decía antes se puede educar en valores claro que se puede y en valores democráticos y se puede educar en la tolerancia en el respeto en el compartir en definitiva conseguir una ciudadanía que no agreda que no insulte que no asesine a otro por por participar de unas ideas distintas decía esto es complejo esto se puede hacer en primaria secundaria en bachiller decía antes bueno yo he pasado por todas las etapas educativas creo que menos infantil pero estoy recordando un proyecto en un centro educativo en mi época en el departamento de educación en un centro educativo en infantil en el que había un cuento que era el tomatito paliducho niños en educación infantil niños de cuatro años cinco años y bueno quienes hacían aquel proyecto que eran alumnos de secundaria de aquel centro pues hicieron un montaje en PowerPoint en el que había un tomate con el que el resto de los tomates no querían jugar yo imagino que este cuento es un cuento viejo pero bueno ¿por qué? porque el tomatito era paliducho no era rojo era blanco entonces el proyecto con aquellos niños y niñas de educación infantil giraba en torno al cuento entonces el pobre tomatito paliducho estaba llorando todo el día por las esquinas porque como no era rojo nadie quería jugar con él le insultaban paliducho y tal pasó por ahí un pajarito que le vio llorar y se acercó y le dijo resumo ¿qué te pasa muchacho? porque nadie me quiere como soy paliducho no te preocupes te echamos jugo rojo pintura roja por encima ya serás rojo como el resto de los tomates y te aceptarán ah pues muy bien entonces el pajarito fue donde los pimientos de lodosa ya voy a hacer un guiño a esa tierra navarra le dijo oye ¿me daríais zumo rojo para echar un tomatito que paliducho? ¿qué dices? somos unos pimientos con label estamos en las mejores cocinas Arguiñano Arzal nos utiliza nada no te vamos a dar zumo el pajarito dice ahora ¿cómo echamos zumo al tomatito? y va a las cerezas del jerte y les dice oye ¿me daríais? ¿qué dices? somos famosas en toda Europa ¿cómo te vamos a dar zumo para un tomatito paliducho? ¿qué hacemos? y va donde las rosas la flor más hermosa que hay en los palacios oye Rosa ¿me darías un poco de zumo? ¿qué dices? ¿qué dices? yo estoy en los palacios en las bodas entonces el pajarito ya dice bueno he fracasado va volando hacia el tomatito paliducho para decirle que había fracasado y ve unas flores que había en los ribazos en el campo rojas las amapolas y les dice oye ¿me daríais zumo? ¿cómo no te vamos a dar? ¿y está triste? sí pues venga te damos zumo entonces en un bote hicieron el pajarito que llevaba el bote de pintura roja se lo echaron al tomate el tomate se volvió rojo y ya fue aceptado por todos los tomates y todo entonces un chavalito dijo y para que te quieran tienes que tener y el color rojo ¿y por qué no le querían antes si era blanco? entonces estableció un debate entre los niños la profesora los jóvenes de secundaria que llevaban aquello que me estoy dando cuenta que era un total y absoluto ejercicio de de transmisión de valores democráticos de ciudadanía ¿eh? contra aquellos tomates rojos que que estaban actuando como actuaban me parece que eso es una prevención de cara a futuro en las nuevas generaciones es una prevención de cara a caer en valores de totalitarismo de esencialismo de una etnia de una cultura de una religión etcétera entonces sí sí que creo que se puede educar como Eduardo ha demostrado y que se puede educar además en todas las etapas educativas claro que sí claro que sí el profesor de lengua puede trabajar a través de la novela Epatria a través de Padre Patria de Vicente Carrión que estaba por aquí antes etcétera claro que sí claro que sí y el profesor de matemáticas puede hacer un estadístico sobre agresiones de género sobre cuestiones que tienen que ver con la educación en la ciudadanía y que nos hacen reflexionar sobre determinadas circunstancias claro que sí y sobre el tema y la cuestión del pasado y de la violencia terrorista se puede trabajar en todas absolutamente en todas las materias y educar en valores en todas las materias muy bien pues tenemos aproximadamente 25 minutos para cuestiones opiniones propuestas sugerencias hola buenas tardes yo dos dos contrafactuales para cambiar un poco el tono de la conversación uno yo nací en 1960 soy un perfecto ejemplo de que se puede ser a la altura de los 60 años un magnífico demócrata que creo que lo soy habiendo tenido una educación absolutamente totalitaria entonces tendríamos que preguntarnos cómo es posible eso y cuáles son los mecanismos que permiten sobrevivir a tal desafuero yo también estudié en el colegio samaniego pero obviamente naciendo en 1960 pues en el momento de esplendor desarrollista del franquismo cuyos valores no eran precisamente democráticos incluso en el periodo tardofranquista que no por eso mejoró la especie por si fuera poco me eduqué me socialicé políticamente en la transición que a pesar de lo que nos parezca no era el mejor sitio para educar demócratas sino para educar convicciones profundamente extremas yo soy un perfecto ejemplo porque he sido militante durante muchos años de una opción muy radical en términos políticos no totalitaria pero si muy radical lo cual tampoco es contradictorio una cosa de la de la otra y a pesar de todo uno acaba teniendo una percepción de la importancia que tiene no solo la democracia sino el estado de derecho que es todavía un paso más en ese juego y curiosamente yo creo que por lo menos en mi percepción personal llegas a eso precisamente gracias al terrorismo es decir el terrorismo nos enfrentó en una tesitura de tal naturaleza que si uno quería ser protagonista de su propia historia y no ser un observador o un visitante o un ajeno te obligaba a hacerte las preguntas precisas para acabar siendo un defensor de la democracia como sistema de organización razonable donde no nos asesinemos los unos a los otros yo creo que esta experiencia que seguro que es la de muchos de los que nos encontramos en esta sala o muy parecida nos debiera llevar a plantearnos bueno no la inevitabilidad de que si no tenemos una buena educación de partida la esperanza de que incluso habiendo tenido una mala experiencia de partida uno puede sobrevivir a semejante desafuero es decir nuestros muchachos nuestras generaciones educadas en la educación pública vasca sobre todo no están perdidas pueden tener perfectamente y van a tener sin ninguna duda la misma capacidad estadística que he podido tener yo y los de mi mi generación para sobrevivir al tamaño desafuero o a las canciones que nos enseñaba esta mañana el compañero Ricardo Arana por ejemplo un asunto interesante que nos devuelve de alguna forma a una parte del debate que teníamos esta mañana que tenía que ver con hasta que punto pesaba más el conocimiento de determinados mecanismos de o de determinados resortes de o la experiencia de lo edificante de la experiencia eso es uno y dos otra cuestión que la solemos sacar de vez en cuando cuando tenemos estos debates que creo que también es importante juguemos otra vez a otro contrafactual eliminemos el argumento del factor terrorismo que es determinante en el hecho de la sociedad y de la escuela y del aprendizaje vasco navarro vamos a decirlo así y acudamos a la escuela española para no transitar demasiado lejos y no cansarnos demasiado se podría asegurar también que la escuela en Toledo o en Cuenca o en Guadalajara o en Madrid encuentra jóvenes con menor consistencia personal que la que hemos demostrado nosotros posiblemente sí también entonces el factor violencia el factor terrorismo hasta que punto es determinante en todo esto quiero decir un alumno de Tortosa no es más consciente de la necesidad de la democracia del Estado de Derecho que un alumno de Azpeitia el factor terrorismo tiene otro equivalente que no hemos identificado en Tortosa o en Redondela vale ahí os dejo ese par de pelotas sí no no muy interesante Antonio es que cuando me dices que yo naco en el 57 cuando me dices que no necesariamente quien nació en aquella época y vivió la educación que vivió no es demócrata ahora es más que evidente yo te diría que también cuidado esto nos lo advierte muchas personas desde Habermas hasta 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 Magris o o Nahir no necesariamente por nacer en una época democrática vas a ser demócrata en Alemania lo que está ocurriendo en Alemania por ejemplo con las opciones de ultraderecha con respecto a personas que habían nacido y vivido bajo el régimen comunista en la República Democrática Alemana ¿no? y dices ¿cómo podemos casar todo esto? es cierto esto que dices es cierto y te interpela indudablemente pero también es cierto que los que nacimos en aquellos años los que nos pusimos pantalón largo en el 76 3 de marzo del 76 en Vitoria los que llegamos a aquella aquella época vivíamos un sistema educativo ciertamente por un lado el llamado nacional catolicismo que vivimos en el colegio de Frailes y por el otro lado la escuela nacional había aunque era el tardo franquismo estaba ya cerca pero bueno había evidentemente un contexto social que era el que era y no era democrático pero también es cierto que había un contexto social no formal de educación no formal y vuelvo a incidir en la importancia de concebir la educación como un todo social a pesar de que la escuela es importante como un todo que convendrás conmigo que había un hervidero había un hervidero social en asociaciones clandestinas asociaciones juveniles asociaciones de scout asociaciones incluso de la iglesia en Vitoria la misa en euskera de las reparadoras era la misa a la que más entre comillas más rojerío iba ¿por qué? porque era en euskera y porque después de aquella misa se hablaba de cosas que en otros ámbitos no se podía hablar aquella época fue un hervidero en el que nos educamos muchísimos y tenía tanta fuerza que yo me acuerdo todavía en 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 el profe que estaba allá bueno ya estaba que si lo quitaban que si no lo quitaban pero yo me acuerdo que en 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 todavía estaba el profe de formación del espíritu nacional yo creo que el hombre ya no se lo creía mucho porque ya veía que que el dictador iba a morir no se lo creía mucho pero aquel hombre ya en aquella época y lo que ocurría en mi colegio ocurría en otros muchos en la clase de formación del espíritu nacional fundamentalmente lo que hacían era plantearle cuando no cuando no abuchera pero plantearle todo tipo de preguntas cuestionando la realidad política que se estaba viviendo entonces tiene razón tiene razón la escuela no es tan determinante la educación si lo es pero es que yo considero que escuela es un ámbito concreto y la educación es mucho más que la escuela que deben de ir de la mano que deben de ir de la mano pero es mucho más entonces yo creo que en aquella época nos educamos y llegamos a tener condiciones democráticas metiendo la pata porque yo también la metí y yo también consideré y abracé aquellos mitos en un principio eso que se ha denominado considerar la eta buena bueno pues yo fui uno de los tontos que creyó aquellas historias entonces cometimos errores pero creo que las convicciones nos vinieron porque en aquella época era un hervidero de organizaciones sociales era un hervidero de de deseos de participar de algo que no habíamos conocido ese es un elemento distintivo creo yo creo yo no sé tampoco voy a me voy a referir a la liquidez social del momento no voy a hablar de esto pero bueno yo decía Max Weber que las sociedades que se acomodaban las sociedades que tenían el peligro de 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 ceder de ir cediendo y perdiendo determinadas conquistas ese peligro si existe por eso creo que a pesar de que nuestros jóvenes hayan conocido la democracia por eso no están libres por vivir en este contexto no están libres de poder caer o reproducir otros factores el éxito de Vox en el resto de España obedece a eso es decir que está ocurriendo para que jóvenes que han conocido desde su nacimiento un régimen democrático estén votando estas opciones pero que está ocurriendo en Italia que está ocurriendo en Francia que está ocurriendo en Reino Unido que está ocurriendo en Grecia que está ocurriendo en Hungría que está ocurriendo en Polonia que está ocurriendo en Suiza que está ocurriendo y sigo y sigo para que los jóvenes estén votando opciones bueno los jóvenes algunos sectores de la juventud estén votando a ese tipo de ideologías no nos libra creo yo el vivir en democracia si ahondando en la cuestión con el tardofranquismo y la actualidad en el tardofranquismo tú decías había un humus pro democrático y en el año 76 éramos todos antifranquistas o el 95% cuando cuando murió el dictador había colas inmensas para ir detrás y todos sabemos cómo vivía la sociedad mirando para otro lado pero todos teníamos teníamos la inmensa mayoría antifranquistas y decía José María Calleja dijo todos antifranquistas pero en Carabanchel estábamos 100 o sea que esto no puede ser muy así y eso pasó con la muerte del dictador pero haciendo una analogía con el 2011 en 2011 cuando ETA terminó la violencia y el asesinato no fuimos capaces en el parlamento vasco de hacer una especie de 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 progresión no de ley o un acto o un algo conjunto ni en el parlamento vasco ni en las cortes y no hubo una celebración cuando murió Franco yo recuerdo que el champán corría por todos los lados eso no ha pasado y ahora si desde la web usted estaba contra ETA hombre yo claro mire usted no está tan claro es decir el humus que había y había franquistas que han resucitado con Vox pero lo sabía pero estaban absolutamente debajo de las piedras el humus social que había era claramente democrático en este momento yo en el país vasco tengo alguna duda de que eso exista es decir no puedo hacer una declaración conjunta de todos los grupos políticos del parlamento vasco el día 12 de octubre del 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 2011 y lo digo porque yo traté de de alguna manera perdón por el personalizar pues no hubo manera no hubo manera y en las cortes generales igual y el concierto que organizó Don Elorza en 2006 con Bob Dylan cuando le da la tregua pues es que no hubo ningún acto público de alegría porque había terminado el terrorismo yo creo que hay diferencias y a mí me parece que son diferencias preocupantes lo dejo ahí buenas tardes y muchísimas gracias por las intervenciones en esta mesa que me ha parecido me ha parecido todas de un enorme interés quisiera retomar una cosa que dijo Andrea que que creo que que es muy interesante para continuar reflexionando sobre el fondo del debate que creo que está planteado aquí decía Andrea que la escuela es un ámbito de educación muy particular en el cual se produce una situación paradójica bueno aparentemente paradójica que consiste en que lo que aprendes lo pondrás en práctica en un futuro sin determinar para qué me sirve una raíz cuadrada no lo sé hasta que no tengo que calcular la trayectoria de un cohete entonces ya veo para qué me hacía falta saber las raíces cuadradas entonces quizás me doy cuenta también de que hay una máquina que hace las raíces cuadradas y me tengo que dedicar solamente a pensar que eso tampoco es una reflexión que este creo muy presente en el ámbito de la escuela contemporánea la escuela de hoy en día y por lo tanto yo creo Andrea que esto precisamente quizás nos debería llevar a replantearnos eso que también repetimos mucho en seminarios como este sobre el conocimiento que tienen nuestros jóvenes de lo que ocurrió me permito simplemente deciros un mantra que mis estudiantes tienen que repetir cada vez que se cepillan los dientes o que se están secando después de la ducha para aprenderlo de memoria lo importante cuando yo sea profesor de historia no es que mis estudiantes entiendan la revolución francesa es que mis estudiantes entiendan por qué la revolución francesa es importante para ellos mismos en qué les afecta a ellos la revolución francesa eso es lo importante y quizá aquí debería en las humanidades yo creo que esto es esencial porque despejamos una incógnita muy importante que es la inutilidad que se nos suele asignar a las humanidades nuestra utilidad puede venir precisamente de que nos preguntamos por qué es importante determinada cosa y quizá este os pregunto uno de los problemas quizá estamos preguntando mal quizá no hay que preguntar si sabes quién fue Miguel Ángel Blanco quizá haya que decirle mira Miguel Blanco era un concejal del Partido Popular en Hermoa y lo asesinó ETA porque lo supuesto precisamente por sus ideas y lo asesinó representando en ese asesinato el asesinato de determinadas ideas políticas ¿qué te parece? la pregunta sería ¿qué te parece? ¿qué piensas? ¿qué crees? ¿qué reflexionas? sobre esto porque que no sepan quién es Miguel Ángel Blanco darle a un botón y ya lo saben está en la Wikipedia es decir es un conocimiento eso no es conocimiento de lo que ocurre ¿no? y termino con lo siguiente además tenemos el ejemplo de cómo hay que hacerlo Eduardo nos lo ha contado aquí yo estuve allí como lo ha dicho cuando yo llegué a Eduardo a Pamplona y me explicaste lo que iba a pasar allí en esa sala así que parece de la ONU ¿no? el Consejo de Seguridad de la ONU ¿sabes cuál fue mi sensación cuando salí de ahí lo que venía pensando en el coche de vuelta a Victoria? joder yo soy como si esto es como si yo hubiera podido llevar a mi clase de historia a Robespierre ahora aquí tenéis la fuente ¿no? yo ahí fui de fuente claro preguntadle eso es lo importante preguntadle y luego lo que has hecho tú obtener conclusiones pensad sobre esto lo importante es pensar pensar y pensar para lo demás como decía el anuncio está Mastercard bueno pues para lo demás está Wikipedia el conocimiento el conocimiento de las cosas que ocurrieron los datos el número de asesinatos todo eso es fácil de obtener el problema está en pensar yo creo que la experiencia que hizo Eduardo en ese sentido es realmente importante y esa reflexión de Andrea yo creo que también la escuela debería tender a compasar eso es decir aprendes porque tiene utilidad ahora en lo que estás aprendiendo porque te vas a ver cuándo Andrea no totalmente de acuerdo a mí lo que o sea y en relación a yo que nací ya en en el 73 ya es otra época la que habéis comentado de acuerdo con lo que tú acabas de comentar pero me parece que la clave es lo que ha comentado Antonio ¿verdad? sí que si el elemento del terrorismo no está en otras sociedades pero no varía la desafección de los jóvenes hacia los valores democráticos ahí tenemos una investigación que hacer o sea que es lo que está pasando porque no es el elemento del terrorismo es otras cosas yo ahí no me atrevo lo de la bola de cristal y las ciencias sociales me da mucho miedo pero todas las referencias al vínculo social que es algo además que vuestras generaciones siempre hace referencia no es algo que yo haya vivido o sea a mí ya no me tocó ese humus del que habláis de vínculo social yo todo eso no ha existido tanto en mi vivencia y en las generaciones que vienen después mío a saber pero desde luego la cuestión del vínculo social está ahí la cuestión del bienestar está ahí la cuestión de dar de dar por sentada hasta una serie de cuestiones que quizás nunca deberíamos dar no sé siempre me viene a la cabeza el feminismo no deis por sentado que estos derechos no pueden desaparecer pasado mañana yo creo que eso tiene mucho que ver pero que en cualquier caso habría que hacer esa investigación si el elemento del terrorismo no varía la desafección qué es lo que entonces está ocurriendo ahí y desde ahí diseñar caminos o metodologías nuevas para entrar a esta cuestión porque el hecho de que hay una desafección yo la veo en generaciones más jóvenes a mí personas de 20 20 y algo en el que no parecen dar un especial valor al hecho de vivir en una democracia y que incluso en algún momento pueden tontear de manera siempre entre humor e ironía pero pueden tontear con el tema del autoritarismo o del totalitarismo que yo les veo y quizás porque tengo más cercano me preocupa que haya esa desafección pero me parece que la clave la has planteado tú si el elemento del terrorismo no es entonces qué es ahí habrá que si yo solo una cuestión decía Antonio creo el terrorismo nos obligó a hacernos preguntas y Jesús creo que es usted ¿verdad? Jesús decía que no se hizo eso es impresionante no pudimos hacer no una fiesta pero ojo ETA desaparece vamos a hacer algo si les sirve en el acto público que hicimos para devolver a la sociedad este proyecto hicimos otra cosa arriesgada que es adolescente pero es que era un acto educativo y de adolescentes que fue repartir tarjetas a la gente a los invitados que estaban allí autoridades no sabíamos ni quién había 300 invitados y en las tarjetas les dijimos escriban qué han vivido en este acto recogimos 130 tarjetas que la gente se moje y escriba gente nos quedamos yo las guardo claro muchas eran este acto me ha obligado a hacer las preguntas que nunca me había hecho digo con esto Antonio y Jesús que quizá a mí me impresiona que no hemos hecho duelo colectivo de lo que ha supuesto el terrorismo porque no hemos hecho el duelo personal todavía y lo que dice Chema es tan precioso ojalá la educación fuera esto yo no quiero ser optimista pero no vamos por ahí hoy en día había un señor de todas formas cuando Chema cuando Chema decías que tú decías que magnífico eso es como si en mi clase tuviese a Robespierre y pudiéramos hablar de aquel periodo lo que estás poniendo de nuevo en valor es la importancia radical que tiene el testimonio de una víctima la importancia educativa que tiene el testimonio de una víctima testimonio presencial directo o narrativas objetivadas a través de ficción novela y ese testimonio es un elemento educativo es un recurso educativo que creo que que aquí hoy hay que poner en valor ante las dudas lógicas y ciertas que que nos perturban ¿no? aun así hablaba Andrea de de feminismo que da mucho por hacer indudablemente pero los avances que ha habido en estas cuestiones la cuestión de la igualdad de género los avances que ha habido en cuanto a educación perdóname el término no racista contra la xenofobia o racista los avances que ha habido con respecto al respeto a otra a otra persona de una opción sexual distinta todos estos avances no son gratuitos todos estos avances tienen un componente educativo no han sido porque si ha habido políticas ha habido políticas que han fomentado algo ha habido formación a los centros educativos ha habido campañas ha habido series de televisión ha habido cine ha habido novela es decir hay todo un conjunto de recursos educativos que están en nuestra sociedad que han favorecido algún avance algún avance por qué no ocurre lo mismo con respecto a este duelo que dice Eduardo que no hemos hecho duelo personal y duelo colectivo que no hemos hecho ahí queda esa pregunta hola una cuestión no sé si he cogido bien mis apuntes entonces me decís creo que Andrea decía que era necesario política currículum y práctica para producir creo que ha apuntado bien entonces bien yo voy a en un ámbito muy puntual y si se me apura muy humilde el ámbito por ejemplo de la educación medioambiental en un ámbito de la educación medioambiental yo he visto que ahí hemos conseguido hacer en los chavales desarrollar culturas más de mayor sostenibilidad de mayor responsabilidad y de mayor respeto hacia el medioambiente lo hemos conseguido yo lo he visto prácticamente incluso en familias iban los chavales volvían a casa la familia y cambiaban hábitos en la familia eso sin embargo parece que no podemos trasladarlo a otros ámbitos no sé muy bien por qué no podemos trasladarlo a otros ámbitos y de lo que más me preocupa de eso es que si estamos de acuerdo socialmente me refiero como sociedad en la política si somos capaces de desarrollar un currículum mañana hablaremos un poco más del currículum que hay alguna cosa que no tengo tan clara y si somos capaces a priori podríamos ser capaces de desarrollar prácticas por qué en este ámbito no y sobre todo hay una cosa que eso me quería decir respecto a lo de Andrea a mí me da mucho miedo una frase que es en ese caso no la he cogido bien y además es que igual no la quería coger y es que no seamos capaces de abordar no sé si has dicho tú los conflictos o los problemas que no están resueltos por la sociedad eso sí que me da miedo yo creo que en el momento en que algunas cuestiones aún no resueltas en la sociedad realmente formalmente si están resueltas creo que la escuela debe participar activamente en resolverlo lo contrario sería que la escuela sería incapaz de abordar los conflictos del presente y lo voy a poner con el caso claro del racismo es decir en el momento voy a poner un ejemplo histórico en el momento en que las leyes cambian en Estados Unidos con la interpretación del Tribunal Supremo en los años 50 sobre la integración de los chavales en las escuelas de los chavales negros perdón en las escuelas y por lo tanto las escuelas tienen que ser abiertas a todas las etnias en ese momento ya no cabe ni la abstención del educador que decías anteriormente tú Jesús ni nada más es decir ya a partir de ese momento a partir de que se ha convertido en ley ya ese conflicto tiene que abordarse en la escuela y tiene que realizarse ese cambio no solamente curricular sino ese cambio de práctica educativa por alusión que quizás no me he expresado bien no he querido creo que decir lo que creo lo que quería plantear era que me da la sensación de que a la escuela se le exige que resuelva problemas y muchas veces la escuela es reflejo de la sociedad que vive entonces me parece una exigencia irreal no que la escuela no pueda hacer nada pero me parece una exigencia irreal y una exigencia absolutamente desmadrada para una institución escolar tal como está la institución escolar a día de hoy a eso me refiero no tanto a que la escuela no pero la escuela aborda eso porque existe una ley o sea yo parto de lo que tiene que haber son leyes tiene que haber políticas estructurales y si no tengo claro que seguiremos intentando hacer de todo eso lo tengo también clarísimo pero dudo mucho de la eficacia de muchas cosas fue necesaria una ley quizás es necesario ahora en este contexto una ley pero me refiero que a la escuela a veces socialmente la típica frase de lo cotidiano de bar que a mí como antropóloga son las que me interesan para tratar de palpar el pulso de por donde andamos como sociedad todo es un problema educativo la escuela lo soluciona no señores no lo soluciona la escuela todo ni puede solucionarlo todo de alguna manera lo habéis dicho vosotros cuando son los profesores o los padres o no quien tiene que de alguna manera creerse y ser lo que está intentando exigir y va más por ahí última pregunta sí, hola igual me equivoco pero me da la impresión de que en esta mesa cuando nos preguntamos qué es educar en valores si se puede educar en valores o si se debe educar en valores está flotando un fantasma que es por qué en los centros educativos vascos no existe curricularmente o no existe como un contenido concreto la enseñanza de la historia de lo que nos ha pasado recientemente no existe pues testimonios de víctimas no existe experiencias como la que nos ha contado Eduardo ¿qué pensáis de esto? pues yo recuerdo a ver yo lo que no sé si ha pasado el suficiente tiempo como sociedad o sea en relación a todo lo que hemos vivido y lo que fue el terrorismo yo no sé si ha pasado suficiente tiempo como para poder hacer eso y eso me lo dice la experiencia de que como alumna de una persona nacida en el 73 nadie me explicó la guerra civil cuando llegábamos ahí se paraba y había pasado tiempo pues oye nadie nos explicó la guerra civil no había manera cuando llegábamos a ese momento había un parón y nos íbamos a otra cuestión entonces no lo sé que tanto como sociedad estamos preparados no lo sé a lo mejor que hay que pasar más tiempo lamentablemente pero no sé hasta qué punto hay una cuestión de temporalidad el compañero del centro de ética Galo Bilbao Alberdi ante esta pregunta dice él se preguntaba por qué se acepta en los centros educativos vascos que venga una víctima de la droga una víctima de la violencia de género una víctima de la violencia racista una víctima de de la violencia de la vivienda o de la falta de vivienda una víctima de y por qué no se acepta que venga una víctima de la violencia de ETA o de la violencia de un grupo como el Gal y él decía primero uno el temor a que estas actividades puedan caer en la parcialidad obviando el concepto de universalidad de los derechos humanos que hemos mencionado anteriormente solamente vais a llevar a unas no a otras solamente los vuestros no los nuestros dos el miedo a que puedan reproducirse en el centro educativo tensiones y enfrentamientos que todavía se dan en el seno de la misma de la propia sociedad en la sociedad gastronómica en la comunidad de vecinos en la cuadrilla de blusas y en escas tres el concepto a todas luces erróneo de que los derechos humanos son algo asociado a la política y cuatro que es otra opción la deliberada intención de no deslegitimar la violencia ejercida para no cuestionar los beneficios que el ejercicio de la misma ha podido reportar a determinada ideología y que podrían verse cuestionados desde la narrativa desnuda de las propias víctimas son cuatro puntos que yo sí que creo que son para tener en cuenta y que podríamos resumir en uno que ha mencionado esta mañana Ricardo Arana que todavía nuestra sociedad o que incide en lo que ha dicho ahora Andrea que igual todavía nuestra sociedad no quiere mirarse en el espejo prefiere mirarse en el cuadro que no le refleja esa realidad pues bene benetan Jesús Milesquer Andrea Milesquer Eduardo Milesquer y gracias por mi parte a la fundación Fernando Huesa con quien tuve solo varios contactos puntuales mientras era consejero de educación recuerdo la última ocasión que tuve de estar con él cuando era consejero en el que yo tenía que dar una charla sobre la nueva estructura del sistema educativo a prácticamente todos los equipos directivos de los centros concertados del País Vasco y era una situación tensa ¿no? y recuerdo que me cogió del hombro y me dijo bueno ya sabes lo que te voy a cortar si no lo haces bien ¿verdad? pues recuerdo a Fernando Huesa en cuya memoria y en cuyo trabajo por cuyo trabajo nos hemos juntado esta tarde y mañana pues más Milesquer aplausos 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 Gracias.